Bueno, siempre por ahí se ha escuchado y se ha especulado acerca de que la Pochita es una de las más dotadas de las trans en el país. ¿Qué es cierto con eso, Pochita? Es una trayectoria que tuve en Europa y que siempre tuve esa disputa entre una y otras compañeras allá en Europa que... ...tenían clientes, pero a la larga yo me los llevaba porque yo siempre fui la superdotada de... ¿Ve? Oye, ya espero... O sea, ¿de cuántos clientes más o menos tú estamos hablando? A ver... Unos 10 diarios. ¡10 diarios! ¿Viste? Es que la Pochita me dice que ella en Europa a las demás chicas le quitaba los clientes... ...porque las dejaba pariadas, porque los clientes querían irse con ella porque ella porta lo suyo. Pues no es que las ollas cangileras allá querían diversión, ¿o no, Pochita? Así es. ¿Y usted le daba la diversión que quería? Totalmente. ¿Ves? ¿Te garantiza? ¿Y de cuántos centímetros estamos hablando, Pochita? Más o menos, dígame por favor, sin miedo. Estoy que sudo. ¿Cuánto, Pochita? ¿Cuánto? 29. ¡29 centímetros! No, mi Mario es pata perro muerto. Es una cosa curiosa. Y bueno, eso queríamos saber, ¿quién te puso el nombre La Pochita? ¿Y por qué te la pusieron? Porque yo fui en el año 95, más o menos, y fui conocida. Me decían La Pochita porque entre grupos y compañeras, entre Kelly y compañeras del grupo, convivían, ¿no? Y sabían lo que cada uno tenía lo suyo. Entonces, o sea, entre ustedes se veían el arma. Era normal. Ay, Dios mío, Dios mío, si se veían el arma y ahí se medían cuánto es cuánto. Y usted salía ganadora siempre. Siempre fui. Dios de la gloria. ¿Cuántos años viviste en Europa, Pochita? Para las que están ahorita por allá también, ¿cuánto tiempo usted estuvo por allá? Catorce años. Catorce años en Europa, ¿en qué parte específicamente? Holanda, Francia, Bélgica. Sí.